Bueno, les había comentado, ustedes, por ejemplo, si ya están acostumbrados a invertir su matriz por Gauss, pueden seguir usando Gauss. No hay ningún problema. Yo en la clase normalmente voy a utilizar este método de la matriz adjunta. Básicamente ya es costumbre y además porque el método por sí solo pide el cálculo del determinante. Entonces desde ahí nos vamos a dar cuenta si la matriz es invertible o no. En el caso de Gauss, muchas veces si no se supone que cuando lo hacen por Gauss también tendrían que calcular el determinante primero para ver si sí se va a poder invertir o no. Pero a veces se les olvida. Entonces si van a verificar primero que la matriz a la que van a invertir, pues sea invertible. Pues vamos a ver primero el ejemplo aquí en el archivo y después resuelvo otro en Lix. Pues esta es nuestra matriz. ¿En qué consiste la matriz adjunta? En armar una matriz con los menores, básicamente de la misma matriz. Por ejemplo, aquí nos dice que sería la adjunta sería el menor de A11, el menor de A12, así hasta A1N. El primer 1 o el primer número indica el número de fila siempre. El segundo siempre indica el número de columnas. Así, por ejemplo, cuando tengan una matriz de N por M, por ejemplo, es N filas, M columnas. Entonces lo que tenemos que hacer es primero calcular el menor de eliminando la primer fila, primer columna, que nos quedaría 1, 5, menos 3 por 1. El segundo menor es, se va fila 1, columna 2 sería menos 1 por 5, menos 1 por 1. Tercer menor se va fila 1, columna 3, menos 1 por 3, menos 1 por 1. Y así nos vamos con sus respectivas columnas. Eso sí, van a ir alternando los signos. De hecho, si se acuerdan, dejen, abro. Ah, miren, aquí está, también se ve. Se siguen estos signos que andaban por acá arriba. Hay una tabla de signos. Esta. Se sigue para el determinante, pero también hay que tener mucho cuidado con estos signos en la adjunta. El elemento de A1, 1 es más, luego el siguiente es menos y el siguiente es más. Después es menos, más, menos, luego es más, menos, más, en una de 4 por 4, que sería más, menos, más, menos, menos, más, menos, más, más, menos, más, menos, más, menos, más. Entonces, en la adjunta hay que tomar en cuenta estos signos. Lo que tiene la adjunta es que, a diferencia del determinante, no toma el valor del elemento que se está tomando en cuenta. Por ejemplo, en el determinante, aquí, por ejemplo, que se tomó esta fila, se toman los valores, es 3 por el menor más 0 por el menor correspondiente, 2 más el menor correspondiente. La adjunta no toma esos valores, nada más toma el menor. A ver, vámonos para abajo. Aquí, ahí, en esta. Vamos a ver esta adjunta. Elemento A1, 1, se va a fila 1, columna 1, que nos queda 1, 3, 1, menos, 3, y este es el menor. Siguiente elemento, se va a fila 1, columna 2, que nos queda 0, 0, menos, 1, menos, 3. Se toma ese menor y tomar en cuenta el signo menos. Después, 1, 3, que menor nos queda, 0, 1, menos, 1, y entra, y este es positivo, es más, menos, más. La siguiente fila sería menos, más, menos. Se va a fila 2, columna 1, que sería 0, 0, 1, menos, 1, con su correspondiente signo menos. Después, fila 2, columna 2, que nos queda, 1, 0, menos, 1, menos, 1, este es positivo, se queda así. Luego, es fila 1, columna 3, es 1, 1, menos, 1, 0. Toma el signo menos, y este es el menor. Después, fila 3, columna 1, que nos queda, 0, menos, 3, 1, menos, 1, positivo. Fila 3, columna 2, 1, menos, 3, 0, menos, 1, este es negativo. Fila 3, columna 3, 1, 1, 0, 0, positivo, acuérdense. El signo es más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, va a ir alternando. Entonces, calculamos cada uno de los menores, sería 0, menos 3, más 3 por el menor, positivo, lo que es 0, este es menos 3, pero el menos de la adjunta, 3 positivo, 0, menos 1, más 1. 0, este es menos 1, más 1, pero tiene el menos la adjunta, queda menos 1. 0, este queda menos, más, menos, después es 1, menos 0, es 1 positivo, pero el menos de la adjunta. Después es 0, menos 3, menos 1, y el del menor queda positivo. Menos 3, más 0, queda menos 3, y el menos de la adjunta, queda positivo, 1, menos 0, pues queda 1, esto es positivo. Entonces, esa es la adjunta, se transpone, y después entre el determinante. En el caso del determinante, este lo podemos incorporar directamente, como en este caso la inversa, aquí lo incorporan de forma directa, pero también podemos dejarlo afuera como una constante. Por ejemplo, en el ejemplo que tengo yo acá, decimos que determinante es menos 6. Se calcula la adjunta, transpuesta, bueno, esta es la adjunta, la transpuesta. También así es una forma de expresar la inversa. Yo les sugiero normalmente que utilicen esta. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, cuando calculemos nuestras inversas, va a ser con la finalidad de utilizarlas en alguna operación mayor. No vamos a calcular la inversa nada más porque, sí, por lo regular tenemos... La inversa se va a utilizar para otra fórmula. Y si meten la fracción, van a estar trabajando productos con fracciones y eso a veces cuesta más trabajo trabajarse. Entonces, yo sí les sugiero que dejen así expresada la inversa. Se queda así expresada. Porque, ¿cuál es la ventaja de este método? Que cuando esté el determinante así por fuera, las constantes, lo que les he dicho, en matrices, esas sí pueden cambiar de lugar. Una consta, por ejemplo, si tienen el producto de tres matrices, una de las cuales es la inversa, tiene la ventaja de que las constantes en operaciones de matrices pueden mover. Cualquier constante en una operación matricial, esa sí la podemos hacer a un ladito y, posteriormente, ya en el resultado final, incorporar esa constante. Es la ventaja que tienen... Digo, las constantes en las operaciones de matrices, esas sí pueden andarse moviendo a lo largo de la ecuación. Con las constantes no hay problema. Esas sí se pueden poner en medio, se pueden incorporar en una matriz si consideramos que es mejor. Las podemos hacer a un lado e incorporarlas al final. Entonces, ahí yo por eso les sugiero esto. Porque, por ejemplo, esta inversa, también, cuando trabajan por Gauss, les digo, mientras les da la inversa no hay problema. Y, por ejemplo, si calculan la inversa por Gauss, esa inversa sí les va a dar en fracciones. Les digo, las inversas que nosotros vamos a calcular es porque las vamos a incorporar en una operación más grande. Entonces, a veces no es tan conveniente trabajar con fracciones si se pueden evitar. En ocasiones es inevitable. Pero, bueno. Entonces, vámonos a hacer un... Estos son dos ejemplos. Vamos a resolver uno directamente en Lex para irlo haciendo ahora sí que con calma. Entonces, les digo, yo la fórmula que normalmente yo utilizo es igual a uno entre el determinante por la adjunta y transpuesta. Entonces, vamos a ver en un ejemplo cómo vamos construyendo la matriz adjunta. Gracias. 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 Entonces, lo primero que tenemos que verificar en cualquier matriz que queramos calcular su inversa, les digo, ya sé que se vayan por aquí o se vayan por Gauss. Primero verifiquen que sea invertible. Porque si no es invertible, pues en realidad no tiene mucho caso. Vamos a ver si esta es invertible. La escogí al azar. Voy a tomar la primera fila. ¿Qué sería? Tenemos cero por... Ahorita lo estoy escribiendo así, ya después estos términos los voy a omitir. Primer fila, primer columna sería cero por cero, once positivo. Pero bueno, esto va a ser cero. Menos uno. ¿Por qué? ¿Qué es este? Cero, siete. Cero por siete, menos cinco. Más cero. ¿Por qué? Se va esta, se va esta es cero, menos cero, pues esto es cero. Entonces les digo, estos se los voy a obviar. Ahorita los dejo por fines académicos. Entonces, el determinante de esta matriz. ¿Qué nos da? Cinco positivo, ¿no? Porque este es cero. Menos uno por menos cinco, cinco positivo. Y luego más cero. Entonces, el determinante es diferente de cero. La matriz es invertible. Vamos a dejar aquí la notita. Esto es diferente. Aquí está. Diferente de cero, es invertible. Entonces, primero verifiquen eso. Ya sea que se vayan por aquí. Ya sea que se vayan por Gauss. O incluso vamos a ver otra técnica cuando veamos el teorema de Kylie Hamilton. Vamos a ver otra fórmula para matriz inversa. Ahí también vamos a ver otra alternativa. Pero en cualquiera de los casos siempre hay que revisar primero el determinante. Básicamente para que no pierdan el tiempo. Porque si ese determinante es cero, pues la matriz no es invertible. Y si ustedes no lo verificaron primero, es tiempo perdido. Vamos a calcular la adjunta. Maestra, no sé si sea yo, pero no se escucha. ¿Se escuchan los demás? No, ya no se escuchaba, pero ahorita ya. Ahora sí, ya se corta un poco. Se está saturando mucho el team, si se está cortando mucho. No sé por qué, pero bueno. ¿Ahí estamos? Sí, ya, profesora. Sí, profesora. Entonces, cada una de estas va a llevar a su vez los menores. Sí, profesora. Gracias. Entonces, vamos a ir calculando los menores de la matriz A. Entonces, fila 1. Ah, los signos. No hay que olvidarnos. Este es menos, más, menos, más, menos. Más, menos. Más, menos. Más. Empezamos a calcular los menores. Entonces, se va fila 1. Columna 1, 0. 7. Menos 11. 1. Entonces, fila 1. Columna 2. 0, 7, 5, 1. Fila 1. Columna 3. 0, 0, 5, menos, 11. Segunda fila. Segunda fila. Fila 2. Columna 1. Fila 2. Columna 1 es 1, 7, menos 11, 0. 0, 7, 5, 0. Fila 2. Columna 2 es 0, 7, 5, 0. Fila 2. Columna 3 es 0, 0, menos 11, 5, 1. 0, 0, menos 11, 5, 1. Y a ver si la puedo hacer más chica. Ah, sí, para que se alcance a ver, ahorita la vuelvo a hacer más grande. Después, fila 3. Columna 1. Es 1, 0, 0, 0, 1. Después es fila 3. Columna 2 es 0, 0, 0, 1. Finalmente, fila 3. Columna 3. 0, 1, 0, 0. Esta sería nuestra matriz adjunta. Y pues empezamos a resolverla, ¿no? ¿No? El primero que sería 0 por 7, 0. Menos 11, más 11. Por el menor. Luego es 0 por 7, 0. 5 por 1, 5. Sería 5 negativo por el menor. Pero el menos de la adjunta, 5 positivo. 0, menos 11, 0. 5 por 0, pues 0. Entonces, 1 por 7, 7 positivo, menos 0. Es 7, pero el menos de la adjunta, menos 7. Después estos en 0. Es 0 por menos 11, 0. 5 por 1, 5. El menos del menor, menos 5. Y el menos de la adjunta, 5 positivo. Después, 1 por 1. 1, menos 0, pues 1. Este es 0. Y este es 0. Vamos a verificar. 7, 11 positivo. 0, 5, menos y menos más. 0, 0. 7, este es menos. Porque este es 7, menos 0, 7. Y el menos de afuera. 0, 0, menos 5, más 5. 1, 0, 0. ¿Dudas hasta aquí con la adjunta? No, profesor. Vamos bien. Bueno, ahora sí ya la transponemos. ¿Vamos bien? Entonces, ahora sí es la transpuesta. Acuérdense, la transpuesta, como la quieran ver, filas se convierten en columnas, columnas se convierten en filas, como la quieran ver. Entonces, 11. Sí, dime. Sí. Es que, además, antes de que pasara esta demanda en el chat, lo hicimos para reducir, fue como calcular el determinante de cada submatriz de dos. Más o menos, es parecida a la adjunta, son menores. Lo que les estuve enseñando. Lo que les estuve enseñando fue así, ¿no? Como que el determinante y reduciendo con los signos de la... Sí, lo que les enseñé en el PDF de las matrices. Es que, a diferencia de la determinante de aquí, no sé, tómanos el número donde se están apoyando. Ok. Ok, ok, profesor. Gracias. Ahora sí transponemos. Entonces, les digo, columnas se convierten en filas, filas en columnas, como lo quieran ver. Es 11, menos 7, 1, 5, 0, 0, 0, 5, 0. Entonces, ahora sí ya nos queda la inversa. Es igual a la adjunta transpuesta entre el determinante. Primero, el determinante, que el determinante 5 sería 1, 1, 5 o 1 entre 5, por la adjunta transpuesta. Esta sería nuestra inversa. Les digo, el determinante lo podemos meter. Pero acuérdense, esto es porque la vamos... Si invertimos, no vamos a invertir nada más porque se vea bonito, sino porque esa inversa la vamos a ocupar en operaciones matriciales. Entonces, insisto, operaciones de matrices con fracciones, créanme que no la van a querer manejar así. En ocasiones sí son inevitables y no hay de otra. Entonces, ahí sí ni modo. Tenemos que trabajar con fracciones. Pero en este caso sí se sugiere, les digo, que dejen el 1 entre el determinante afuera y ya después lo incorporemos. Para que sea más fácil trabajar las operaciones de fracciones. Y bueno, las operaciones de matrices y no meternos en problemas de fracciones. Les digo, en ocasiones sí son inevitables y no hay de otra. Igual, por ejemplo, a veces son... Si las matrices son complejas, se trabaja complejo. Si son decimales, se trabaja con decimales. Pero mientras podemos mantener las fracciones un poquito de lado, hay que hacerlo. Porque créanme que en este curso sí son puras operaciones de... Son puras fórmulas. El curso de espacio de estado, van a ver ustedes, son puras fórmulas. Pero las fórmulas se van a hacer cada vez más grandes. Entonces, conforme vayan avanzando el semestre, son fórmulas que se van volviendo cada vez más grandes. Entonces, sí hay que tratar de facilitarnos la vida en la medida de lo posible. Entonces, ¿dudas con la inversa? No, profesora. No, profesora. Bien. Les digo, ustedes, igual, si quieren usar Gauss, usen Gauss, en serio. Nada más verifiquen que sea invertible la matriz. Entonces, ¿qué nos falta de matrices? Bueno, algunos conceptos. La traza. Bueno, la traza son los elementos de la diagonal principal. Sobre todo cuando veamos Gauss, perdón, Jordan, la traza va a ser nuestra diagonal principal. Y que básicamente, cuando tengan una matriz, lo que nos dice es que cuando tengan una matriz, por ejemplo, identidad o una matriz diagonal, por lo regular, el determinante, por ejemplo, es el producto de la traza. Más adelante esto lo vamos a ver. La traza como tal, el concepto no lo usamos tanto. Otra. La matriz conjugada. La matriz conjugada, aquí sí se van a topar números complejos. De pronto aparecen. No tanto quiero esta matriz conjugada, sino la transpuesta conjugada. Ese concepto sí no lo vamos a topar a lo largo del curso. Este, por lo regular, cuando vean una letra con un asterisco, así tal cual. Cuando vean, así, A asterisco, B asterisco, cualquier matriz con un asterisco, es la matriz transpuesta conjugada. Esto es la matriz. La parte real se va a transponer. Y la parte compleja va a cambiar de signo. Y esas aquí sí no las vamos a topar. Con bastante... El concepto aparece muy seguido. En sistemas lineales. Sí, para muchos casos sí. Para muchos casos los complejos se manejan normales. Y en algunas técnicas sí hay que trabajarlos conjugados. Entonces, supongo que tenemos esto, pero que tenemos parte compleja, ¿no? Y voy a separar con paréntesis para que no se revuelvan. 5 más 6, sí. 8J, 0, 8. Algo así. Entonces, la transpuesta conjugada, ¿qué implica? La parte real se va a transponer. Por ejemplo, aquí. Esto se transpone, ¿no? Nada más lo copio tal cual. Disculpe, profesor. ¿Ahí no tiene que multiplicar por un quinto o ya no? Lo que les había dicho. Lo pueden meter, lo pueden dejar afuera. Yo sugiero dejarlos afuera, pero... Y eventualmente van a ver por qué. Entonces, les digo, la transpuesta... Vamos a meter con entre paréntesis. Profesor, una pregunta. Sí, dime. ¿Qué pasa si primero la transpuesta cambiamos de signo los imaginarios antes de hacer su transpuesta? Ah, también se puede. Ah, ok. Esa es pálida. Pues, por ejemplo, esa es la pura transpuesta. Así como está ahorita, es la pura transpuesta. La conjugada es cuando hacemos esto. Sí, o sea, si primero quieren cambiar el signo y luego la quieren transponer, pues también está bien. Eso sería la transpuesta conjugada. Tal cual la matriz se transpone, pero los imaginarios, esos cambian de signo. Esta asterisco nos la vamos a topar bastante en varias de las fórmulas. Porque hay fórmulas que si son complejos o si son reales, les da igual. Por ejemplo, Jordán y todo eso, si tienen complejos, le da lo mismo. Se trabajan nada más como números complejos. Pero ya técnicas que sí ya están más enfocadas al control, tal cual, por ejemplo, cuando llegamos a observabilidad, a Leapunot, esas técnicas, ahí sí ya vamos a tener que tener cuidado cuando se tengan números complejos. Todo lo que nosotros veamos sirve tanto para reales como para complejos, pero en algunas hay que saber leer bien la fórmula y ver si trae una indicación para los complejos. Entonces, prácticamente en cualquier fórmula, en sistemas lineales, en particular en espacios de estado, si ven este asterisco, implica que esa matriz es la transpuesta conjugada. Pues nada más aguas con la parte imaginaria. Si no tienen imaginarios, pues simplemente sería una transpuesta, obviamente. Si no hay una parte compleja, es simplemente una matriz transpuesta. Aquí, por ejemplo, a veces el problema de espacios de estados y de lineares es que, por ejemplo, el símbolo que sería la A negada se le utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, aquí lo utilizan a veces para indicar una conjugada, a veces es notación para una transformación. Entonces, cuando vean este símbolo, a veces hay que tener cuidado y ver bien el contexto en que, o sea, el símbolo de negación, la rayita. Hay que tener cuidado y hay que ver en qué contexto estamos trabajando, porque en lineales les encanta ese símbolo. Entonces, hay que leer bien el contexto que nos va a indicar, si nos indica una forma canónica, nos indica una transformación o qué nos está pidiendo. Porque es un símbolo que se repite mucho, desgraciadamente, y hay que tener cuidado. A mí, por eso, a veces me gusta más cuando se utiliza directamente el asterisco, porque ahí sí ya es totalmente transpuesta conjugada. Pero si ese símbolo de negación les digo, en lineales es bien común, en muchos libros lo utilizan y todos lo utilizan con diferentes fines. Y a veces para más de un fin. Ya hay que saber bien en qué contexto. Y bueno, ya creo que último concepto son el de matriz definida positiva. Este, sobre todo, lo vamos a utilizar ya para el tercer parcial. No nos lo vamos a topar, creo que ahorita en primero y en segundo, pero en el tercero sí va a entrar en juego el de matriz definida positiva. La matriz definida positiva es cuando el determinante y todos sus menores son positivos. Es muy parecido al algoritmo que les expliqué del rango. ¿Se acuerdan que se calculaba el determinante y luego nos íbamos por los menores? Es muy parecido al algoritmo, pero aquí lo que nos vamos a fijar es sobre todo en el signo. Les digo esto, de hecho, ahorita no me lo explico de rápido. Cuando entremos en el tercer parcial, esto sí lo voy a explicar más a detalle. Pero si una matriz definida positiva, por lo regular es la que nosotras buscamos para estabilidad, es aquella que el determinante y todos los menores, el de 2 por 2, incluso este de 1, son todos positivos. Si por el contrario el determinante y todos sus menores son negativos, se dice que es una matriz definida negativa y puede estar también las matrices indefinidas. Cuando los signos alternan, pues bueno, las matrices tienden a ser este. Los signos tienden a alternar del determinante y los menores son más, menos, más. Les digo, este ahorita no le pongan mucha atención. Cuando lleguemos al tercer parcial, créanme que ahí sí lo voy a volver a explicar y ahí sí le vamos a tener que poner mucha atención. Sobre todo lo de las matrices definidas positivas y definidas negativas, se utiliza en la parte de estabilidad. Generalmente se utilizan para estabilidad. Porque aquí en este curso ya estabilidad se va a analizar de forma diferente y el método de análisis es diferente. Se puede seguir utilizando, por ejemplo, Ruth Hurwitz. En ciertos casos de aplicaciones, si tiene un sistema en espacio de estado, se calcula la ecuación característica y se utiliza Ruth Hurwitz, tal cual. Porque hay veces que, por ejemplo, con el dominio del tiempo no es tan fácil, por ejemplo, determinar estabilidad por la técnica que está pensada para sistemas lineales. De hecho, la técnica de estabilidad que aquí vamos a ver para lineales tiene una limitación, que es cuando los sistemas tienden a oscilar. Si se acuerdan, en Ruth Hurwitz hay un término de estabilidad que es la estabilidad marginal. La estabilidad marginal nos indica que tenemos un polo en el origen, pero con parte imaginaria diferente de cero, o sea que nuestro polo se está desplazando en el imaginario. Y ustedes, si se acuerdan, lo más común es que cuando hay un polo con valor imaginario, este viene con su conjugado, viene con su gemelo. Físicamente, que un polo esté en esa ubicación indica que el sistema oscila y que puede que entre en resonancia. Eso es lo que nos dice a nivel físico, que tengamos un polo con esa característica. Con parte real cero, pero con parte imaginaria diferente de cero. Ahí lo que normalmente ocurre es que físicamente hay oscilaciones. Y bien saben que cuando algo oscila, pues corre el riesgo de entrar en resonancia. Eso en particular en el área de no lineales se le llama ciclos límites. Los ciclos límites son muy importantes. De hecho, los ciclos límites, por ejemplo, de un edificio nos dicen a qué frecuencia y con qué, con qué tipo de vibraciones y con qué frecuencia se puede caer un edificio. Pues esa parte sí es muy importante. Les digo, sobre todo lo de los ciclos límites entra mucho al análisis en el área de sistemas no lineales. Ahí se les toma, se le presta más atención a esa parte. Entonces, el método que nosotros vamos a ver aquí de estabilidad no logra definir, no se logra definir en el caso de que un sistema esté oscilando. No sirve para esos casos. Para esa técnica, cualquier cosa que oscile es inestable, básicamente. Cuando se estudia eso más a fondo, se va a ver que también las oscilaciones pueden ser estables o inestables. En el área de no lineales sí hay un análisis más a detalle de eso, en donde, bueno, si el sistema oscila, la oscilación puede ser estable o la oscilación puede ser inestable. Por ejemplo, en electrónica, ustedes pueden que ya se los hayan topado, hay muchos sistemas que tienden a oscilar, pero es su naturaleza, los osciladores tan solo. Entonces, son sistemas que tienen que oscilar, es su trabajo. Entonces, también hay formas de estudiar estabilidad ahí. Para esas áreas hay técnicas de estabilidad por una técnica que se llama plano de fase o función descriptiva. Son más enfocadas al área de la frecuencia. Pero bueno, de que se puede, se puede. Entonces, ahí sí vamos a utilizar mucho este concepto de definida positiva, definida negativa. Pero bueno, eso más adelante no lo vamos a topar. En fin, pero bueno, ¿dudas hasta aquí? No, profesora. No. Pero bueno, entonces vamos a entrar con un concepto que este sí va a ser vital, de aquí a que acaba el curso, que son los valores y los vectores propios. Ustedes en control clásico manejaban polos y ceros, básicamente, por función de transferencia. O bien había casos, por ejemplo, Ruth Hurwitz, que trabaja con la ecuación característica, que es el denominador de la función de transferencia. ¿Sí se acuerdan? Ya se ven que estaba el numerador y el denominador. Esa era su ecuación característica. Ruth Hurwitz tomaba la ecuación característica y es la que analizaba para ver si el sistema era estable, inestable o marginalmente estable. En lugar de las raíces, para algunos de sus, para algunos pasos del método de Evans, también ocupa la ecuación característica. Pues bueno, la ecuación característica aquí va a seguir estando presente y la vamos a utilizar un montón. ¿Qué ocurre? Que aquí la función de transferencia, sí la vamos a poder calcular. Vamos a ver un método para calcularla y que se pueda trabajar la función de transferencia. Las abierto, las cerrado, lo que queramos. Pero aquí ya en espacio de estados nos vamos a enfocar más al análisis de la ecuación del sistema matricial porque la vamos, normalmente la vamos a calcular desde la, desde la matriz sin tener que pasar por función de transferencia. Pero ¿qué ocurre? Aquí vamos a perder la figura de los ceros. El polo sí se va a mantener presente, pero va a cambiar de nombre. Hay libros de espacio de estados que sí le siguen llamando polos. Está bien, de hecho técnicamente está bien, porque sí son los polos. Pero para sistemas lineales ya su nombre oficial son valores propios. También se los van a encontrar como Eigenvalores, Aigenvalores o Autovalores. Por ahí algunos autores, principalmente creo que españoles, les llaman Autovalores. Pero entonces todos estos nombres son válidos. Digo, valores propios, Eigenvalores, Aigenvalores o Autovalores. Tienen muchos apodos. Pero se refieren a los polos. Les digo, hay libros que de hecho les siguen llamando polos, tal cual. La cuestión es que aquí los ceros sí los vamos a perder de vista. En el sistema matricial de espacio de estados, el cero sí se pierde de vista. No se tome en cuenta. En ocasiones, si lo necesitamos, pues bueno, vamos a tener la opción de la función de transferencia. Pero las técnicas de sistemas lineales, ya las matriciales, no los consideran. Entonces, el valor propio sí va a seguir presente y va a aparecer una figura adicional relacionada con estos valores propios, que son los vectores propios. Aquí, ¿a qué se refiere? Básicamente, el valor propio, pues son las raíces del sistema. Y cada uno de estos valores propios le va a poder dar al sistema lineal una solución. Los vectores propios son las soluciones a cada uno de los valores propios. Ahorita vamos a ver cómo se calculan. El vector propio, se supone que sí contiene información. Quienes hacen un análisis como cualitativo del vector propio, dicen que sí, dan mucha información, dan velocidades de convergencia y eso. No es tan usado esa parte. El vector propio generalmente se utiliza como una herramienta para, o algún fin adicional. El cálculo del vector propio por sí solo es latoso. O sea, no es un, puede ser, puede dar una solución exacta, ser bien fácil, o puede ser un cálculo muy latoso. Eso sí. Pero generalmente cuando se calcula estos vectores es para, con estos vectores, formar matrices y esas matrices utilizarlas con algún fin. Nosotros, el primer uso que le vamos a dar a los vectores propios va a ser la forma canónica de Jordan. Así como en métodos numéricos, está Gauss-Jordan para diagonalizar, que es un método, está bien, pero se considera que ese es más que un método de control, es un método numérico. En control va a haber una fórmula en donde vamos a utilizar los vectores propios. Entonces, los vectores, digo, son soluciones al valor propio. Hay que tomar en cuenta algo. El valor propio es, en un sistema, esos son valores únicos, son como los polos, son únicos. Si los queremos cambiar de lugar, hay que cerrar el lazo. Básicamente hacer un control y que éste los reubique. Los controladores, a nivel matemático, eso es lo que hacen, reubicar los polos. Bueno, en el caso de función de transferencia, reubican polos y ceros, es su trabajo. En el caso de sistemas lineales, simplemente reubicar el valor propio. El control, les digo, a nivel matemático, ese es su trabajo. Bueno, numéricamente eso va a ser un control. Reubicar la ecuación característica. Entonces, pero para poderla reubicar, insisto, hay que cerrar el lazo y meter ganancias para que se pueda mover. Porque estos son únicos, ya sea que los ven desde el punto de vista de polos o desde el punto de vista de valores propios, son valores únicos. El vector propio, por otro lado, no es tan único. Un mismo valor propio, un mismo polo, puede tener asociados tres o cuatro vectores propios válidos y que les va a servir para, ya sea diagonalizar u otro método en el que lo vayamos a utilizar. Entonces, las raíces sí son únicas. Entonces, los vectores, dependiendo cómo resuelvan, puede haber varias opciones. O incluso hay veces que los sistemas de ecuaciones no tienen solución. Entonces, ahí tenemos que empezar a proponer valores para rellenar el vector. Ya llegaremos ahí. Entonces, el vector, les digo, supuestamente sí contiene información cualitativa. Varios libros lo mencionan. Pero es raro que se utilice para analizar cualitativamente un sistema. No es tan común eso. De hecho, es muy poco probable que lo hagan. Pero les digo, sirve para llegar a algún otro lugar. En el caso de nosotros, lo primero para lo que lo vamos a usar es para diagonalizar. Y también nos va a servir para encontrar la solución a la ecuación de estado. Respuesta en tiempo, en cierta forma. Cuando queramos resolver que nuestro sistema controle en el dominio del tiempo lo que nosotros estamos viendo, que es dominio del tiempo, trabaja sobre todo con la plaza. Todo esto se va a ver reflejado en términos de la plaza. Cuando nos queramos ir al tiempo, hay que aplicar transformada de la plaza o bien utilizar estos vectores para obtener la respuesta en tiempo del sistema. Entonces, algunos de los usos que tienen los vectores propios tienen otros usos dentro de los sistemas lineales. Pero generalmente son herramientas para algo. ¿Cómo se calcula la ecuación característica? Bueno, yo generalmente utilizo esta fórmula de acá. Que es el determinante de una matriz. Las matrices identidad son matrices cuadradas. En donde su diagonal es puros unos y el resto son cerros. Entonces, vamos a multiplicar una constante lambda por una matriz identidad menos la matriz A de la que queramos los valores y calculamos un determinante. Esa es la que yo uso. Creo que el Q traen esta, que es el determinante de A menos lambda por I. Ahí también les debe de poder salir. Cuando calculan el determinante de A menos lambda por la matriz identidad, tiene que ser lo mismo. Acuérdense, estas raíces son únicas. Entonces, ya sea que usen una u otra, tiene que salir. Les digo, yo normalmente utilizo esta. Ya por tradición. Pero el Q y algunos otros libros utilizan esta. Pero bueno, esto es igual a cero y se calculan las raíces. En donde andan las raíces del polinomio. Esa es la fórmula para valores propios. Los vectores propios utilizan esta de acá. Bueno, yo utilizo esta, pero hay otras también. Dependiendo a qué libro consulten, cambia. Esta de A por X igual a lambda por X. Ahorita vamos a ver ahí. Este primer ejemplo, que es una diagonal, lo vamos a ver en el PDF. El siguiente lo resuelvo desde el X. Entonces, ¿cómo calculamos las raíces de nuestra matriz? Bueno, tenemos aquí, en este caso, es muy evidente, es una matriz diagonal. Entonces, cuando tienen matrices diagonales, lo que les decía, la traza, la diagonal principal. Estas son raíces, por lo regular. Pero bueno, aquí se calculan siguiendo el procedimiento. Entonces, lo primero que se hace es multiplicar la matriz identidad por una constante, lambda. Por ejemplo, en el caso, déjenme voy para acá. Les voy a escribir aquí algunas, nada más para que se familiaricen. Por ejemplo, una identidad de 2 por 2. Porque a veces se me pierden al principio. 1, 0, 0, 1. La identidad de 3 por 3. Esas son las matrices, las que ustedes van a utilizar más, que es la de 2 por 2. Ah, este es un 1, pero no. Y la de 3 por 3. Las matrices identidades es el equivalente a utilizar, a multiplicar por 1 en escalares. Que en escalares no se le ve mucho chiste, pero en matrices las identidades sí tienen bastante uso. Por ejemplo, cuando en una fórmula hay que a veces adaptar una constante a la fórmula, por lo regular se utiliza matrices identidades, por ejemplo, sobre todo cuando es una constante que se le tiene que sumar al sistema, que a veces se llega a, en algunos casos, a lineales, hace falta de que sumar una cierta constante a todo el sistema. Pues ya ven que la regla de la suma es que todo tiene que tener las mismas dimensiones. Entonces, para poder agregar esa constante, por lo regular se utiliza con estas matrices, con la identidad. Entonces, esta es su identidad de 2 por 2 y esta es su identidad de 3 por 3. Ahí se las dejo en el archivo para que no se les pierda. Entonces, es la matriz identidad por lambda, que es esta, menos A. Sería lambda más 1, 0, lambda más 2. Se calcula su determinante, que aquí sería este por este, básicamente. Entonces, tenemos un binomio que es lambda más 1 por lambda más 2. Esto técnicamente es igual a 0. Y si calculan las raíces, bueno, aquí ya están dadas, sería, una raíz sería menos 1 a la hora de despejarla. Y otra sería el menos 2 igual para despejarla. Ustedes cuando, bueno, en los binomios no hay tanto problema, en sistemas de orden 3, usen su calculadora. O utilicen, no sé si quieren, MATLAB para que. Y sobre todo, cuando calculen las raíces, sí, váyanse, les digo, a calculadora o MATLAB para que les salgan bien. Las de los binomios no hay tanto problema, pero las de arriba, ya a partir de orden 3, sí, háganlo con cuidado, porque a veces si están malas raíces, matan todo lo que están haciendo. Todo lo demás se va. Entonces, vamos a tener dos raíces, una en menos 1 y una en menos 2. Cada una de estas raíces va a tener un vector propio asociado. Entonces, para calcular, para menos 1, es a por x, esta fórmula, a por x es igual a lambda por x. Aquí vamos a agregar las x como cuando utilizaba, veían ustedes sistemas de ecuaciones en álgebra. Entonces, es la matriz A por x, para generar un sistema de ecuaciones, por lambda, que aquí es menos 1, por x. En este caso, ¿qué nos queda? Menos x más 0. Luego, 0 menos 2x y se iguala a este vector. Y resolvemos el sistema de ecuaciones. ¿Qué ocurre? Si se fijan, este sistema de ecuaciones está desacoplado. Aquí tenemos que, bueno, para empezar, menos x1 es igual a menos x1. Cuando esto ocurre, a esto se le llama soluciones infinitas. Porque nos dice que x1 es igual a x1. Si se quieren llevar el signo, si se quieren volar el signo menos, es eso. x1 es igual a x1. Cualquier valor es válido, técnicamente. Se sugiere proponer en esos casos valores pequeños. Por ejemplo, aquí se propuso un 1, básicamente, para formar ese vector. Incluso se puede proponer el 0, pero se sugiere no utilizar el 0 más que en casos especiales. Entonces, cuando tengan igual eso de que x1 igual a x1, se sugiere que propongan el 1. Digo, cualquier valor es válido. Si ustedes quieren proponer un 100, pueden proponer ese 100. Matemáticamente está bien. Pero hay que tener en cuenta que estos vectores van a ser herramientas para un cálculo mayor. Entonces, entre más simple sea la matriz que vamos a trabajar, mejor. En la ecuación de acá abajo, si se fijan, tenemos menos 2x2 es igual a menos x2. Estas no son soluciones infinitas. Porque aquí tenemos un menos 2 y aquí nada más un menos. Aquí sí se despeja. No queda de otra más que despejarse. ¿Y qué nos queda? Que x2 sea igual a 0. Entonces, vamos a tener un vector que va a ser un 1, 0. Se ha hecho otra vez todo el procedimiento para el segundo valor propio. Entonces, de nuevo es a por x, que esto es a por x, menos lambda, igual a lambda por x. Y a menos 2 por x. Desarrollamos el sistema de ecuaciones. Aquí tenemos que menos x1 es igual a menos 2x1. Aquí no hay soluciones infinitas. Este es un menos 1 y este es un menos 2. Ahí se despeja y nos da que x1 es 0. Y el de abajo sí nos da soluciones infinitas, que es menos 2x2 igual a menos 2x2. Por ejemplo, aquí podríamos tener un vector que sería 0 y 1. Pero bueno, este es un caso muy sencillo, que es así como que medio ilustrativo. Vamos a resolver el siguiente, pero ya en Lixi con más detalle. A ver. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué A es igual a qué? 0, 1, menos 2, menos 3. Vamos a agarrar esta prestada. 0, 1, menos 2, menos 3. Entonces, lo primero, calcular ecuación característica. Entonces, acuérdense, la ecuación característica es el determinante. Ahorita vamos a utilizar lambda. Después ese lambda se convierte en ese, pero será después. Pues, es la constante lambda por la patricia identidad menos A. Entonces, esto es igual a qué? El determinante es lambda por la identidad de 2x2. En este caso, es un sistema de 2x2. Es lambda por la identidad menos la matriz. Entonces, esto sería igual al determinante. De lambda por la identidad menos A. Entonces, hacemos la resta. Será determinante de qué? ¿Qué? Es lambda menos 0, 0, menos 1, 0, menos 2, más 2, lambda, menos, menos 3, lambda, más 3. Este determinante que es igual es lambda cuadrada. Es que me pongo la cifra. Lambda cuadrada más 3 lambda. Más 2. Se calculan las raíces. En este caso, pues, bueno, es un binomio bastante sencillo de resolver. ¿Qué nos quedaría si sacamos las raíces? Si sacamos las raíces, les digo, aquí es sencillo. Es 2, 3, lambda más 1 por lambda más 2. Por lambda más 2. Esto es igual a 0. Y se despejan las raíces. Si despejamos, por ejemplo, si quieren despejar, ¿qué ocurre? Este pasa con el 0, se hace 0, ¿qué nos quedaría? Tenemos que las raíces son, digo, las pueden meter a calculadora, así de fácil. 1 y menos 2. Aquí también vamos a ver otro detalle y es que que un sistema tenga los mismos valores propios que otro no indica que tengan los mismos vectores propios. no indica que tengan los mismos vectores propios. Vamos a ver que, por ejemplo, en este caso, estos dos sistemas, el diagonal y el que vamos a resolver, sus valores propios son iguales. Más, no por eso, sus vectores propios van a ser iguales. ¿Dudas hasta aquí? ¿Estamos bien? Bueno. Sí, profesor. Ok. Entonces, ahora vamos con los vectores propios. Bueno. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Entonces, para vectores propios es A por X igual a lambda por X. Entonces, A es esta por X. Necesitamos un vector que nos coinciden dimensiones para generar un sistema de ecuaciones. Igual a lambda vamos a calcular el primer valor, que sería el menos uno por X. generamos el sistema de ecuaciones. Sería cero por X1 más uno por X2, nos queda X2, igual a menos X1. Y abajo, ¿qué nos queda? Menos dos X1. menos 3X2 igual a menos X2. Y este es nuestro sistema de ecuaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, que X2 es igual a menos X1. Nos da el camino para sustituir, de que si sustituimos X2 aquí, lo podemos dejar todo en términos de X1. O bien, si ustedes quieren que quede todo en términos de X1, también está bien. De aquí despejan. X1 a que sería igual a menos X2, si la despejan de esta ecuación. Aquí es donde les digo que el camino ya no es único. Yo me voy por lo obvio, que X2 es igual a X1. Entonces, me conviene todo esto ponerlo en términos de X1. Entonces, aquí, yo voy a sustituir la ecuación, la primera ecuación. Esto. Nos dice que X2 es igual a menos X1. Entonces, esto sería más X1. Y aquí, que sería menos X2, que nos quedaría más X2. Si resolvemos que nos queda menos 2X1 más 3X1, que nos queda X1 igual a X1. Estos son las famosas soluciones infinitas. De que X1 es igual a X1. Soluciones infinitas es cuando en la igualdad ambos extremos de la ecuación son idénticos. Esas son las soluciones infinitas. Entonces, yo aquí tengo soluciones infinitas. Esto me permite proponer. Porque, bueno, matemáticamente hablando, cualquier valor es válido. Y, por ejemplo, aquí se ve el caso de que el 0 no es bueno siempre proponerlo. En ocasiones sí hace falta. Pero en soluciones infinitas siempre eviten proponer el 0 de entrada. Si más adelante ven que lo necesitan, pues, bueno, se regresan. Pero siempre se sugiere empezar con otro valor que no sea el 0. Les digo, técnicamente el 0 está bien. Porque es una solución al final del día. Pero se sugiere empezar con valores, por ejemplo, con el 1. O menos 1, si quieren. Valores chiquitos. Por ejemplo, aquí tenemos soluciones infinitas en X1. Yo digo que X1 es igual a 1. Si X1 es igual a 1, X2 es igual a menos 1. Por eso les digo que, por ejemplo, aquí no se sugiere el 0. Porque si decimos que X1 es igual a 0, X2 también es 0. Este nos daría un vector de puros ceros. Y esos vectores no nos sirven. No nos dejan invertir la matriz. Entonces, ¿dudas con este valor? No, profesora. ¿Estamos bien? Ok. Ya tenemos el vector para el primer valor propio. Ahora vamos para el segundo valor propio. Voy a copiar esto. Para el menos 2. ¿Qué tenemos para menos 1? Ahora vamos para el segundo valor, que es el menos 2, que es este. ¿Qué tenemos? 0 por X1 más X2 igual a menos 2X1. Después tenemos menos 2X1 menos 3X2. esto es igual a menos 2X2. Se multiplica. Entonces, es 0X2 es igual a menos 2X1 menos 2X1 menos 3X2 es igual a menos 2X2. Aquí de nuevo tenemos esto, que X2 es igual a menos 2X1. Lo ideal sería este sustituirlo en la ecuación de abajo. Insisto, si ustedes quieren irse por el otro lado, que despejar X1, que X1 sería que X1 sería igual a menos un medio de X2. También el despeje está correcto y nos va a dar otra solución. Pero generalmente hay que irse por lo más simple. X2 es igual a menos 2X1. Entonces, lo voy a sustituir en la ecuación de abajo. en esta. Entonces, donde tenemos X2 sustituyo este. ¿Qué me va a quedar? Menos 2X1 más 6X1 igual a 4X1. Aquí también me va a dar la cuestión de las soluciones infinitas porque es menos 2X1 más 6X1 es 4X1 igual a 4X1. Tenemos soluciones infinitas. De nuevo, cualquier valor de X técnicamente es válido. Yo propongo el 1 y esos valores más adelante van a ir viendo por qué hace falta proponer. Es mejor proponer esos valores. Si ustedes quieren que X1 sea igual a 100, está bien. Técnicamente sí pueden. Si quieren que X1 sea 100, X1 sería 100, X2 sería menos 200. Es un vector válido que se puede trabajar perfectamente. Pero eso quiere trabajar con valores pequeños. Entonces, soluciones infinitas, yo digo que X1 es igual a 1, se propone, y entonces X2 sería menos 2 por X1 menos 2. Entonces, este sería nuestro segundo vector propio. Estos son los vectores propios el que le corresponde a este valor, uno de los vectores para este valor, y este con su correspondiente vector propio. Los valores propios son únicos, el vector no. si yo aquí hubiera decidido despejar diferente, por ejemplo, que X1 fuera igual a menos X2 entre 2, el despeje está bien y yo esta ecuación la puedo sustituir aquí. Entonces, si yo sustituyo, va a dar otro vector propio, los valores van a ser diferentes y ese vector, si está bien calculado, pues va a ser válido y nos va a servir para lo que nosotros lo queramos utilizar. Entonces, cuando calculan vectores propios, si a uno no le sale igual que a otro, no se estresa en pudiera ser que los dos simplemente se fueron por caminos diferentes, por eso les está dando valores diferentes. También se puede calcular por método numérico. Estos al final de cuentas son sistemas de ecuaciones y sobre todo a partir de sistemas de orden 3, hay quienes ven el sistema y se van por Gauss y Gauss les va a dar una solución de método numérico con decimales, fracciones y eso, pero va a ser una solución válida al final del día. Entonces, el vector propio ese no es un valor único. El valor propio ese sí es la raíz son los polos. Eso les digo, si los quieren cambiar no queda otra más que cerrar el raso, cerrar el lástor, y aplicar contrar para moverlos. Pero bueno, dudas de esto? Bueno, este es un sistema de 2x2, mañana nos vamos por el de 3x3, ese se pone más interesante. Y eventualmente vamos a ver el caso en donde no hay solución y vamos a ver qué se hace ahí. Porque sí llega a haber el caso en de que estos sistemas de ecuaciones, sorpresa, no tienen solución. Y después vamos a tener que ver qué se hace en esos casos. Pero bueno, este es un, no hay dudas. Ah, por cierto, ya se vieron en su, en Teams, ya está el problemario. A ver, déjame lo busco. Problemario. Espacio de Estados Unidos. Aquí si se fijan, ya viene marcado qué problemas son de cada parcial. Ahorita ustedes técnicamente ya pueden empezarlo. Estos son productos, esto es una inversa, valores y vectores propios, ya mañana con lo que veamos pueden avanzar. Lo demás falta, pero bueno. Entonces, hasta aquí es parcial 1, acá empieza lo de, esto ya es del segundo parcial. Este es para todo el semestre. Y tercer parcial. Está dividido ya los ejercicios. Acuérdense, esto ustedes lo van a, me van a mandar el PDF y lo van a hacer ya sea en Lix, en Workplace o en Latex. A mano no. Bueno, si lo quieren hacer a mano y pasarlo el limpio, adelante, pero a mí me van a subir el archivo .lix o el .text y el PDF. Entonces, les sugiero que estas, por ejemplo, las vayan iniciando. Lo que es álgebra, básicamente. Ya acuérdense que este lo pueden trabajar por parejas. Se vale. El problema era trabajarlo por parejas. Pero bueno, entonces, ¿dudas? ¿Algo? No, profesor. No, yo no. No, no, ninguna. Bueno, entonces, si ya no hay dudas, ¿Profesora? Sí, dime. Ah, yo tengo una. Este, ¿podría repetir, por favor, el concepto de los vectores para qué eran? Los vectores son herramientas, básicamente, como tal, sí tienen una definición oficial, pero son herramientas que vamos a utilizar, son soluciones a su, de su sistema a cada uno de sus raíces. Si se fijan, cuando los estamos calculando, estamos desarrollando un sistema de ecuaciones que le corresponde a cada una de las raíces. El vector propio es la solución que le correspondería a esa raíz, básicamente. Ah, ya. Ok. Ok, bueno, si no hay más dudas, pues ahorita le subo este PDF y nos vemos mañana. Gracias, profesora, hasta mañana. De nada. Hasta mañana. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Hasta luego.